¡Cantan los compadres! De aquellos lugares, gente cojereña, que de aquellos lugares caen los caseríos, que ahí van mis cantares. Para Valleondo, y su bella gente, de este golpecito, un fiel exponente, de este golpecito, y un fiel exponente, que para Valleondo, que su bella gente. Si yo consiguiera la cámara mía, gente de Solano lo retrataría, gente de Solano que lo retrataría, que si yo consiguiera que la cámara mía. Me voy pa' la rosa, mira a la muchacha, ahí está parranda, nadie se le escapa, ahí está parranda, que nadie se le escapa, que me voy pa' la rosa, que a mí a la muchacha. Llego a Boca Tomá, este veinticuatro, y a Barro Negro le cantaré un rato, y a Barro Negro que le cantaré un rato, que llego a Boca Tomá, este veinticuatro. Sigo a Macanilla, rudo a Quebra Bajo, por esos caminos, viendo los trabajos, por esos caminos, que viendo los trabajos, que sigo a Macanilla, que rudo a Quebra Bajo. Para Mundo Nuevo, y también la tierra, que en Tucuragua hay gente bella, que en Tucuragua hay gente bella, que para Mundo Nuevo, que también pa' la sierra. Me regresaré, para Hacienda Vieja, y a Tierra Caliente, le llevo mis quejas, y a Tierra Caliente, que le llevo mis quejas, que me regresaré, que para Hacienda Vieja. Pasó por Manrique, con rumbo al potrero, pa' Valle del Río, un verso sincero, pa' Valle del Río, que un verso sincero, que pasó por Manrique, que con rumbo al potrero. Seguiré a Macanilla, llegaré a Monaga, cantaré en Javillo, y también en La Guama, cantaré en Javillo, que también en La Guama, que seguiré a Macanilla, porque llegaré a Monaga. Pararé en la danza, este veinticinco, donde los paradas, llenan el recinto, donde los paradas, que llenan el recinto, que pararé en la danza, que este veinticinco. Pararé en la danza, este veinticinco.